Antes, en la Constitución del 91, no se había previsto la posibilidad de que las personas legalmente vayan a abortar, porque ustedes saben que existen muchas clínicas en donde las niñas se han integrado, las señoritas, y pues abortan. Otra cosa, en la nueva representación, jóvenes se contemplan que las niñas, en caso de violación y en caso de mala formación que necesita el prión, 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 el prión. Si se puede abortar, entonces hay posibilidad de abortar, ¿estás listo? Esa norma se cambió. Otra vez, otra norma, es que están todavía jóvenes tratando de regla vital, resulta que en la Constitución del 91 se le olvidaron de estos señores.